Buenos días gente, bienvenidos a un nuevo vlog de parkour. Ha pasado un tiempo ya desde el último que grabé. Como ya sabéis, cada 15 días intento subir un nuevo vídeo, ya sea de un vlog, un tutorial, entrenamientos, etcétera. Pero por un pequeño contratiempo, vamos a llamarlo así, pues no ha podido ser. Concretamente este. Y es que al grabar este salto desde una perspectiva huay con la Airo 9, pues ocurrió lo que acabáis de ver. Una pequeña ráfaga de viento, pues se llevó el trípode. Y las consecuencias fueron estas. La pantalla trasera de la cámara se hizo mierda. Menuda liada. Y aunque la cámara funcionaba bien y todo, estando en garantía y teniendo la suscripción a GoPro de un año, pues tampoco quería dejarla así. Básicamente porque no sé si el cristal se va a caer del todo. La cámara, que en principio es acuática, seguramente ya no lo sería. Y para no tener ya ninguna duda, encima al trastearla un poco me corté. Así que hablé con GoPro, me confirmaron que en efecto la garantía y el seguro no cubrían ese tipo de golpes, que el presupuesto de reparación era de 100 euros y que les enviase todos los datos. Así que lo hice, incluyendo la toma de vídeo y un pequeño texto. Describiendo un poco lo ocurrido, que el resultado de la avería había sido por volcarse de qué, 5 o 10 centímetros. Una cámara de acción deportiva, ¿sabes? Es decir, que no se me ha caído desde el casco de una moto a 100 kilómetros por hora. Y por cómo había quedado la pantalla parecía que sí. Mala suerte seguro, pero una cagada a la hora de elegir los materiales de fabricación, seguro que también hay. Porque eso además, con gamas anteriores, tampoco pasaba. Pero bueno, que no puedo decir nada malo tampoco, porque mejor trato no he podido tener. Y es que al cabo de unas horas me llamaron para decirme que habían estudiado el caso y ofrecerme una sustitución de cortesía, sin coste alguno. Que empaquetase la cámara sin batería ni memoria y la llevase a una estación de UPS. Lo hice y al cabo de una semana me ha llegado una nueva. Así que gracias GoPro. Sabes que ya he mandado a ejecutar a ese trípode por alta traición y que la cámara no saldrá de casa sin su correspondiente funda de silicona antiimpactos. Y ahora sí que sí, vamos a ir entrenando. Nos vemos en el sitio. Pues ya hemos llegado. Estoy embaracando y después de comerme una manzana, vamos a hacer la conocida ruta del Megapark, que es una ruta que tiene 400.000 saltos. Bueno, 400.000, 401.000, salto arriba, salto abajo, pero da mucho juego. Unos planos rápidos para que veáis la zona y empezamos a saltar. Vale, ya he subido la frecuencia cardíaca, he movido las articulaciones y voy a terminar de calentar con saltos y movimientos muy suaves antes de empezar con algunos retos. Vamos a ir. Bueno, empezamos con el primer reto Un poco técnico Esta fuente normalmente tiene agua Y lo hace mucho más divertido Pero no sé por qué hoy está completamente seca Ahí al fondo hay un charquito Pero es que aunque intentase caerme No creo que me cayese Y el reto dice así Nada, sin el factor agua esto no es tan divertido Súper rebote Que en realidad no es para tanto Pero hoy no sé por qué Este tésped está un poco húmedo Como tienes personales yo creo que los han encendido esta mañana Así que bueno, no hay posibilidad de fallo Porque como me patina aquí Golpea ¡Qué calor! No voy a dar más que un pasito Porque el tésped del otro lado Está completamente empapado Vale, a ver cómo pinchamos esto Esta pedazo de descensión Yo creo que no voy a ir a pinchar Voy a tocar y salir para adelante Pero vamos Como si aquí atrás hubiese un acantilado Confirmamos Es un salto fuerte Impinchable no De hecho tampoco es tanto Pero hoy no me apetece nada Qué pena Porque estos dos muros son geniales Para enlazar movimientos de mediana altura Pero es que el césped está encargado No invito a saltar Pero no me voy a quedar sin disfrutarlos El salto bonito Este salto da bastante rabia Porque se coge desde el otro lado de la carretera Muro, muro y brazo arriba Me parece que no está muy alto Pero aquí llegas bastante flexionado Y encima la parte esta Pues es de las de hormigón Que como no aguantes toda la fuerza con los brazos Llegas hasta abajo Vamos a probarlo aunque sea deslizar en la pared Tres veces, ni una más Que la ruta es bastante larga Y aún me quedan muchos puntos Creo que me he quedado a un metro Vale, esta ha ido mejor Estoy intentando llegar al segundo muro Un poco recto No cayendo de arriba a abajo Porque si no me hundo tanto Que no consigo despegar hacia arriba Vamos con la última Fuerte He cogido muy bien los pasos en la carretilla Pero he bombeado mucho hacia arriba Y al llegar al segundo muro No consigo despegar hacia arriba Me lanzo hacia adelante Cambiamos de zona Vale, vamos ahora a los muros del paseo Esta zona es muy divertida Porque es enorme Es un paseo paralelo a las tiendas Larguísimo y con mucha variedad de obstáculos Entre muros, bancos, macetas Hay un buen ratito para estar saltando Es una ruta que cuando la hacemos en grupo Nunca la acabamos Yo creo que no llegamos nunca ni a la mitad Así que voy a estar un ratito Entrenando y compartiendo algunos saltos con vosotros Progresión de salto hacia abajo Mirad, este salto de brazo en carrera me gusta muchísimo Porque es dar nada, dos pasos Y saltar hacia abajo al muro Me gusta, me gusta estampar los pies contra la pared No sé por qué Típica basque jump Se mueve un poco esta tabla hacia adelante Pero nada, pises aquí y no se nota Es fuerte para recepcionar, que es una maceta cuadrada Pero al final el murito es esto Si el salto anterior a la maceta os parece un poco largo Aquí tenéis otros tantos Están un poco a diferentes distancias Muy parecidas, pero sí Yo creo que alguna maceta está un poco más lejos Hay para practicar muchísimas Parada obligatoria para hacer los saltos de brazo He intentado tocar también con la pierna izquierda la viga Pero parece que el tic-tac de ese lado lo tengo un poco peor Así que voy a retroceder para practicarlo un poco Porque fijaros las vigas que hay Y las recepciones a un muro sin altura Está este muro y este otro Que tiene un pelín más de altura, pero nada Si, no controlo tanto el giro de cadera con la pierna izquierda La derecha la tengo muy trabajada Pero con la pierna izquierda no consigo recuperar la posición Para nada más pisar, salir con mi cuerpo hacia adelante Voy a grabarlo de frente para ver la diferencia Pierna derecha Pierna izquierda Tengo menos precisión y todo Lo he notado ahora bastante recto Pero la confianza que tengo de una pierna a otra Es bastante diferente A la hora de pisar algo plano y saltar, no Pero en vertical sí, eh Hay que trabajarlo Bueno gente, voy a terminar aquí Estirando un poco brazos e isquios Porque es ya la hora de comer Esta zona es muy muy divertida Tiene muchísimos saltos Pero muchísimos Es que no he llegado tampoco ni a la mitad de la zona Adelante hay más macetas, bancos, muros En la parte de la derecha está el jardín botánico Que tiene también bastantes obstáculos Si llueve tenemos también abajo unas cuantas barandillas Es una zona muy bonita para entrenar Muy muy bonita Gente, nos vemos entrenando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!